Bueno, nosotros tenemos un registro que asciende a más de 5.000 familias que tienen una actualización permanente desde el Instituto de la Vivienda. Hoy estamos con un plan que alcanza más de 1.100 viviendas que van a ejecutarse en los próximos años a partir de estas decisiones. Este edificio, las 300 viviendas, las casi 50 viviendas desarrolladas con Renavap, otros 150 lotes con servicio en Renavap y otras 640 del loteo que también el Fideicomiso Procrear está ejecutando. Ayer me comuniqué con quien está hoy a cargo de la presidencia, ya me confirmó que la semana pasada se abrieron los sobres del agua, las cloacas, la energía eléctrica, el pavimento, la forestación, las veredas, toda la infraestructura de los que van a ser 640 lotes. Estamos a la espera de que la semana que viene se puedan adjudicar. Por lo tanto, vamos a dejar en marcha más de 1.100 soluciones habitacionales en Villa María por parte del Estado, que como decía Natalio, serían imposibles si el Estado no estuviera presente. Pero la demanda es una demanda cada vez creciente por el crecimiento que la propia ciudad tiene y supongo que en Villanueva debe ser similar. En Villanueva tuvimos, para el último sorteo que se realizó, prácticamente cerca de las 2.000 carpetas, 2.000 inscriptos. Y si uno toma relación de lo que ha sido la solución habitacional que podemos llevar adelante a través de las distintas gestiones, es un impacto fuerte en ese listado, en esa cantidad. Y eso creo que nos marca claramente cuál es el camino. Tenemos muy en claro que si no hay intervención del Estado, hoy en día es muy difícil que una familia no solamente pueda hacerse una vivienda, sino ya comprar un lote es difícil. Con lo cual hay que tratar de reforzar y apuntar estas políticas de Estado que tienen que estar presentes. Por eso es que no nos da lo mismo. Por eso queremos transmitir esto de que no es igual, no es lo mismo una cosa que otra. Porque no existe progreso. Y voy a ser claro con algo, a veces, yo creo que Villa Amarillo es una zona muy pujante, progresista, pero que indudablemente el maduro progreso lo tuvo de la mano de las gestiones que estuvieron al frente. Desde la pavimentación, desagüe, el ordenamiento que ha tenido la ciudad a partir de eso. Ustedes vieron, hace muy poco tuvimos unas precipitaciones importantes y no tuvimos los mismos registros que años anteriores. Y eso porque estas obras que están enterradas, que no se ven, que no las vemos a diario, han funcionado y han funcionado de buena manera. Y eso también hace que sea mejor la calidad de vida, que la gente apueste a un lugar donde le da soluciones, donde realmente se siente cobijado, se siente protegido por el Estado. Creo que el Estado cumple un rol fundamental para la vida de su habitante. Y eso tenemos que defender y el domingo la oportunidad de hacerlo.